Wow, sí que se puso la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza o qué es lo que significa todo lo que está sucediendo? El virus, las bullas en Estados Unidos, las protestas, las manifestaciones, las matanzas Todo esto vamos a ver hoy porque está demasiado, demasiado serio No me he preparado para este video de una forma como lo sé hacer para otros porque realmente lo que está sucediendo hay que hablar ahora en este momento Para los que no saben o quizás no se han dado cuenta por A o B motivos la pandemia continúa, no es que la pandemia ha terminado todo lo contrario, más bien los números en los Estados Unidos están sube y sube y sube con excepción de Nueva York, New Jersey que interesante, donde empezó, donde estaba más grave aquí está bastante controlada la situación mientras que en el resto del país sigue subiendo y el que no cree que esto es verdad el que de alguna manera has escuchado por ahí en algún lado que esto es una pandemia o algo por el estilo eso a nosotros los que hemos vivido en un epicentro nos importa un pito no nos importa lo que se piense ¿Por qué? Porque aquí en donde yo vivo escucho ambulancias cada cinco minutos por eso y antes sí se escuchaba porque vivimos en un lugar urbano sí se escuchaban ambulancias pero no al nivel de ahora es verdad que las últimas dos semanas ha ido mermando esos sonidos también como algunos de ustedes saben nosotros hemos perdido un ser cercano un ser familiar a esto de la pandemia así que para nosotros, nosotros sabemos que es muy real lo que está pasando pero también es real esto de la violencia hacia nuestros hermanos de la raza negra que han estado sufriendo no únicamente ahora no es que de pronto hoy salen todos estos problemas aquí en los Estados Unidos ellos han sido marginados desde hace siglos fueron traídos desde el África exclusivamente para ser esclavos los Estados Unidos también robó territorio de México y así se formó los Estados Unidos Estados Unidos básicamente su fundación es el robo una vez vimos aquí en el canal sobre los diferentes estados de conciencia en el astral que hablábamos cómo serán las finanzas ahí pues pensábamos que aquí en este mundo de las tres dimensiones era el mundo del dinero pero en realidad no es así ni siquiera estamos apropiadamente manejando el dinero como especie sino que más bien nos hemos dedicado al robo y no estoy hablando de nuestros hermanos negros que se han ido y han asaltado centros comerciales plazas de comercio y todo eso no, no estamos hablando de ellos estamos hablando de la historia de los Estados Unidos basada en robo los líderes de este país han hecho eso y por eso es que ahora después de tantos años surge esto, esta violencia, esta manifestación, esta protesta de esta forma vemos también la imagen de un ser humano que es asesinado por un policía aquí en los Estados Unidos un hermano de la raza negra puesto ahí al lado de un carro ustedes ya han visto la imagen, han visto el video es horrible sus últimas palabras o entre sus últimas palabras fue no puedo respirar y esto es muy simbólico esto es demasiado fuerte es muy esotérico a lo que está sucediendo nosotros aquí en el canal queremos investigar no de forma cronológica que es lo que está sucediendo no de forma con estadísticas eso es bueno pero no nos especializamos en eso en el canal aquí hay muchos otros canales que podrán especializarse en eso nosotros aquí lo que queremos ver es el significado escondido de lo que está sucediendo y por qué de una forma esotérica de una forma psicológica de una forma espiritual el por qué es que está sucediendo esto ya sabemos que los Estados Unidos tiene esta historia y si es que no te interesa a los Estados Unidos vives en otro país vives lejos no te fíes porque lo que pasa aquí eventualmente hay ramificaciones en todo el mundo es así es así y simplemente es así si este país cae este país está mal muchas cosas pueden suceder en el mundo el cambio que se quiere lograr no se va a lograr a través de violencia pero la violencia tiene que manifestarse y déjeme explicar por qué nos podemos imaginar o debemos de entender que la humanidad tiene lo que nosotros aquí en el canal llamamos el subconsciente colectivo no el inconsciente colectivo del cual habla Carl Jung nosotros aquí estamos hablando de algo parecido pero diferente que llamamos o denominamos el subconsciente colectivo y esto es las subconsciencias de toda la humanidad pero hecho una unidad hecho una sola si te puedes imaginar esto como un gran plano como algo que se expande con muchas vórtices dentro de este plano y cada una de esas vórtices es una conciencia humana como tú y yo y así vivimos ahora lo que pasa es que cuando hay abuso cuando hay violencia se reprime dentro de una de esas vórtices o sea uno de nosotros o un grupo de nosotros toda esa violencia toda esa tensión se va reprimiendo se va agregando y no tiene por dónde salir porque está reprimido por un gobierno está reprimido por un sistema económico y no puede expresarse no puede, no puede, no puede hasta que un día estalla y toda esa ira toda esa frustración sale ya del no se queda en el subconsciente colectivo que decimos sino sale más bien al consciente colectivo o sea se ve todo lo que está en la sociedad esas son las bullas esas son las protestas las manifestaciones que ahora nuestros hermanos negros están haciendo eso es esa consecuencia de eso no tienen otra más que hacer no es que no sean cultos no es que que no entiendan es que toda esa energía está guardada ahí y ahora ya estalló hubo una ruptura en el agujero negro de la cultura de ellos de la conciencia de la subconsciencia colectiva de ellos y ya no pueden más y por eso es que está sucediendo la única solución es algún tipo de reforma tiene que haber una reforma desde los más altos niveles de gobierno de este país si es que no sucede eso pues podrá calmarse un momento por unos momentos la situación luego hay más matanzas y regresa el problema esto no va a irse así nomás eso es el sentido esotérico de la cosa pero volviendo al al ser humano al hombre que muere buscando aire que muere pidiendo aire no puedo respirar I can't breathe decía en inglés I can't breathe eso era lo que él clamaba al policía ahora esto se ha vuelto el video es está por todo el mundo esto se ha vuelto un arquetipo digamos así dentro de la subconsciencia colectiva de los seres humanos y que es lo que representa esto es lo más fuerte tenemos que despertar a la realidad la pandemia lo que hace cuando le coge a alguien y yo pude ver que le pasó eso a mi cuñado no puede respirar eso es la forma en que muere la persona los pulmones se llenan se inflaman y la persona no puede respirar y lo que está sucediendo ahora especialmente aquí en Estados Unidos porque en algunos países han podido controlar no es únicamente acá en Estados Unidos en México en Argentina en España en Sudamérica no estamos hablando de los países asiáticos que han podido de alguna manera controlar porque ha habido una disciplina ha habido una diferente forma de gobierno que muchos no estamos de acuerdo con la forma de gobierno de ellos pero han logrado miren a Corea del Sur miren a Nueva Zelandia miren a la China como han podido progresar acá en cambio en nombre de la libertad se ha hecho una cantidad de teorías conspiranoicas que ni siquiera vale la pena visitar y les digo puede ser que algunas de ellas sean hasta verdad pero que nos interesa conocer eso o entender eso si es que nuestros parientes están muriendo si es que nuestros seres amados están muriendo en un hospital y no se les puede ir a visitar no se les puede ir a cogerles la mano en su momento de dolor no hay como es imposible poco me importa ver ese tipo de video por ahora ni mucho menos hablar de eso lo que me interesa es hacer consciente de que esto es una realidad y está sucediendo entonces esta imagen es la representación de lo que está pasando a los gobiernos lo único que les interesa es el dinero la economía eso es lo único que les interesa especialmente al gobierno de los Estados Unidos sus sagradas corporaciones que sigan funcionando sus aerolíneas sus aparatos electrónicos todo eso es lo único que les interesa es que esté funcionando por eso es que el país vuelve a abrir no porque haya habido una reducción en la cantidad de casos excepto Nueva York y New Jersey que es muy interesante eso todo el demás del país está abriendo y un pueblo va a aclamar muy poco muy pronto no puedo respirar no puedo respirar eso es lo que va a aclamar el pueblo porque no se ha podido aceptar lo que dice la ciencia sino que más bien nos vamos por la conspiración y eso es el plan del mismo gobierno eso es lo que ellos han querido lo que les conviene es que salgan afuera en masas y que se contagien eso es lo que quieren y no sé cuántos van a morir pero si te puedo decir una cosa van a morir más de lo que debiera en vez de 3, 4 millones en Estados Unidos podrá ser 7, 8 millones a causa de todo lo que está sucediendo en total ya estamos casi en 2 millones ese es el sentido esotérico ese es el sentido de esa imagen que se ve ahora la muerte de este señor que no sea en vano la vida de un ser humano vale especialmente la vida de un ser humano de color negro y por qué hablamos así específicamente ahora de ellos porque muchos a veces se malentienden en otros países por qué es que ellos dicen en inglés Black Lives Matter por qué ellos dicen eso la vida del negro importa por qué dicen eso la razón que dicen eso es porque tanto que han manifestado a través de la historia tanto que han buscado no han logrado tener una igualdad una persona de color una persona negra nace y también muchos latinos aquí tenemos la misma situación nace y no tiene las oportunidades que tienen la raza blanca simplemente no tiene no tiene seguro de salud a no ser que trabaje no tiene un seguro de salud no tiene derecho a un estudio universitario no hacer que pague eso es así eso es de la forma que es aquí y está bien pagar pero los precios de aquí son astronómicos astronómicos inalcanzables para la mayoría de las personas que nacen en población dentro de poblaciones que necesitan que económicamente no están bien entonces por eso es que se reclama entonces por eso es que ellos dicen la vida de ellos importa porque lo único que está pasando dentro de los barrios de ellos es este tipo de asalto este tipo de violencia es lo que está sucediendo y yo lo he visto he vivido cerca por eso es que puedo hablar así y también he sido no quiero contar la experiencia pero sí la policía aquí me ha hecho cierto abuso a mí también por eso es que entiendo y eso que soy de apariencia blanca pero soy latino y aún así entonces es una realidad ahora con esto no estamos diciendo por ningún lado que todos los hermanos blancos en cambio sean así no no estamos diciendo nada por el estilo lo bonito si es que algo bonito hay aquí lo que estamos mirando a través de tiktok a través de instagram no en las noticias de las de las corporaciones lo que estamos viendo más bien es que blancos negros indios asiáticos de todas las razas se están juntando para hacer las manifestaciones y las protestas es en contra del establecimiento de policía y por ende del gobierno contra ellos están entonces no es tanto una una manifestación de una raza contra otra raza siquiera eso porque en los años cincuenta era eso justamente la raza negra contra la raza blanca y ahora está un poco diferente es todas las razas contra la policía básicamente contra los ordenamientos lo que tiene que suceder es una reforma tenemos que saber cómo manifestar tenemos que saber cómo protestar y cómo pedir si es que tú eres una persona latina que vive en los Estados Unidos y estás despertando conciencia la mejor manera que tú puedes protestar es enviando cualquier dinero que tú tengas a una de estas organizaciones dando firmas para buscar el cambio desde las oficinas más alto de gobierno de este país es la única manera que va a suceder ahora que entendemos en cambio todo lo que está pasando de una forma digamos esotérica el por qué esto del subconsciente colectivo todas estas situaciones que ahora podemos tener un entendimiento esto es el arquetipo y lo que simboliza ¿en dónde quedamos? pues estamos en la mitad del cambio es el año 2020 el 22 simboliza la base el armar algo nuevo eso es el 22 por eso es que está sucediendo todo esto pero ojo no te vayas por las conspiraciones por las teorías sino que más bien estate en el aquí y en el ahora y mira fijamente lo que está pasando ¿qué te importa que el coronavirus fue fabricado por ahí o que fue un plan? ¿qué te importa si es que la gente está muriendo? ponte tu máscara y protege a los demás después de todo saldrá a la luz pero por ahora tenemos que protegernos porque obviamente no hemos estado en control y nosotros del pueblo de alguna manera podemos ejercer el control y la manera que eso se hace es con la ciencia con la lógica con el sentido común con la compasión no con teorías de conspiración en los momentos que no vienen al caso por ahora y ojo no les estoy haciendo bajo les estoy diciendo que por lo menos aquí en este canal no es la hora para eso hemos tenido que hablar así grueso porque está sucediendo muchas cosas y está sucediendo rápido y tenemos que estar pendientes tenemos que estar despiertos tenemos que estar tranquilos para poder ver qué se puede hacer y a dónde podemos ir apoyar a los que tenemos que apoyar ser científicos en nuestra manera de actuar en nuestra manera de pensar y ser compasivos de corazón llenos de sabiduría allá es donde tenemos que ir cuéntanos tú has tenido alguien que se ha muerto del virus has tenido alguien que ha sufrido por el abuso de policía en cualquier país que te encuentres ¿entiendes sobre esto? ¿cuál es tu opinión sobre esto? déjanos ahí en los comentarios dinos ¿qué crees que todo esto tiene que ver con el despertar de la conciencia? tiene que ver claro que sí pero déjanos dinos tú ¿qué opinas sobre esto? pon ahí en los comentarios que nos ayuda también mucho mientras más comentarios haya más opiniones haya nos ayuda a nosotros para entender para aprender porque aunque ustedes no me crean tarde o temprano leo todos los comentarios tarde o temprano a veces no tengo tiempo de leerlo enseguida pero encuentro el tiempo y leo casi todos todavía puedo hacer eso aunque me tome muchísimo esfuerzo hacerlo pero sí puedo hacer eso entonces uno aprende y a veces salen ideas para hacer videos de vuestros comentarios por eso es que es muy importante bueno vamos a dejar ahí pero recordamos que se les quiere mucho pero a veces hay que hablar así pero el amor sigue ahí la compasión sigue ahí y antes de irnos siempre decimos conciencia compasión y sabiduría nos vemos en la próxima vamos a ver